Muy bien, buenos días niños, bienvenidos a la clase del día de hoy de Razonamiento Matemático. Vamos a empezar con nuestro tema Secuencias, ya lo que hemos estado viendo hace un momentito, pero ahora lo vamos a ver a través de una presentación. Ahora sí ya, voy a pedir que nadie me haga puntito, a Gema, por favor, que nadie me ha dado una rayita, una línea, no, todos prestamos atención en este instante. Muy bien, nuestra clase del día de hoy será Secuencias por color y seriación. Vamos a ver, miren, ahí vemos unos niñitos felices. Bien, a ver, tenemos por aquí. ¿Qué es una secuencia? Una secuencia es un conjunto ordenado de elementos donde cada uno ocupa un lugar. Por ejemplo, tenemos círculo rojo, cuadrado amarillo, triángulo verde. ¿Qué más seguirá? Nuestra secuencia debe continuar el círculo rojo. ¿Qué más? El cuadrado amarillo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Y el triángulo verde. Y así sucesivamente. Vamos a ver. Seguimos la secuencia según el color y la forma. Vamos a ver. Círculo amarillo, cuadrado rojo, triángulo azul. ¿Qué debe continuar? A ver, Gemita, por favor, no me haga ninguna rayita, ¿ya? Círculo amarillo. ¿Qué más debe continuar? Cuadrado rojo. ¿Y qué más debe continuar? Triángulo. A ver, vamos a verlo. Papá, la mamá que esté con Gema, por favor, atentos. Seguimos en nuestra secuencia. Tenemos círculos azules. Grande, pequeño, grande. ¿Qué debe continuar? Pequeño, grande y pequeño. Y ahí está la secuencia. Vamos a ver el siguiente. Tenemos rectángulos de color anaranjado. Grande, pequeño, grande, pequeño. ¿Qué sigue? Grande, rectángulo pequeño, rectángulo grande y rectángulo pequeño. Vamos a ver el siguiente. Puros triángulos amarillos, pero su forma o su tamaño es grande, mediano y pequeño. ¿Qué debe continuar? Triángulo grande. Luego debe continuar triángulo mediano. Y por último, triángulo pequeño. Muy bien. Y ahí tenemos nuestra clase del día de hoy. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a trabajar ahora sí nuestra secuencia. Vamos a continuar con nuestra secuencia.